Joaquín Morales Solá, desde El Llano. Esta noche, el recorte a la ciudad. El presidente Alberto Fernández habló de una quita de 35.000 millones de pesos para el distrito, encendiendo las alarmas en la oposición. ¿Cómo reaccionará Horacio Rodríguez Larreta? ¿Hay animosidad en contra de los porteños? ¿Se puede judicializar la discusión? Además, el futuro de las causas por corrupción K. En vivo el titular de la UIF, Mariano Federici. Desde El Llano, con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN.